El fallecimiento de Edith pues sigue trascendiendo y que ustedes la siguen queriendo porque ustedes son el reflejo de lo que la gente pide, la gente aspira, entonces muchas gracias y si empezamos el año muy bien y ahora que ya viene la primavera y ahora con esta sorpresa de la revista Magazine, homenaje Magazine y que le dedica el número de apertura a Edith pues es padrísimo, ¿no? Justamente hace poco algún evento que tuvimos de niños con cáncer, bueno, se había hablado de esta fundación que estaba haciendo su sobrina Constanza, ¿ya está eso fundamentado? ¿Es que iba a venir o no? Bueno, ya habrá sorpresas de eso, del otro lado estamos esperando la mayoría de edad para no llevar las cosas aceleradas y que todo vaya pausado, además se nos atravesó la pandemia entonces, pero sí va a haber fundación, alguna otra sorpresa que también tenemos alguna relatoría de vida de Edith que ya lo daremos a conocer en su oportunidad es todo ahorita lo que se puede comentar La fundación, cuando se aperture, ahorita es todo lo que puedo comentar porque faltan los detalles legales, faltan algunos otros detalles Ya, ya se tiene, pero les digo todavía no se puede adelantar por cuestiones de registros y ya ven cómo es la burocracia, ¿no? 17, 17 ya, ya, en agosto ¿Cómo ha pasado ella, la parte de su mami, está con su papá, no la ve como constituyó? Bien, comentaba que con sabiduría, con armonía, no fue fácil, pero ya está bien, superado está en la prepa, en muchas actividades, llevándose muy bien con mi hija ¿Entonces va a dedicarse al medio artístico? No sabemos, o sea, ella ahorita está dedicada a la preparatoria lo único que les he comentado es que tiene cierta inclinación por las cuestiones musicales pero nada definido ¿Cómo está el recién con Santiago? Excelente, bien, 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 sin mayor comentario, todo va ahí ¿Y usted con su papá? Sí, sí, sí ¿Con Santiago? Con Santiago, sí Oiga, también, bueno, después de que murió su mami, doña Félix, también nos habló mucho de ella ¿Cómo ha habido usted siendo igual que su brinda, no? Porque fueron dos golpes prácticamente seguidos Sí, 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 además mi mamá fue como una segunda tutora de Constanza y pues también fue un duro golpe para mi hija, para Constanza, que se llevan como hermanas para mí también pero bueno, pues tiene uno que proseguir en la vida, ¿no? Tomar las enseñanzas, los legados de cada una de ellas mi hermana, su profesionalismo, su armonía mental, sus principios y pues mi mamá, su alegría, sus arrebatos, ¿no? Entonces, son una, era un... ellas se llevaban muy bien Ahí está A ver, ¿qué dicen? Nomás que no me tomen la pancita y todo está bien Lo importante es que te sientas dueña En tu propio pie, en Edith González Palabras de... Son palabras de Edith ¿Y ya todo esto está registrado? Sí, 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 sí Es lo que yo les decía, nada más ahorita lo que puedo decir es parte de una relatoría que hizo Edith de cómo, cómo ha llevado, cómo llevó todo su, su, este... su padecimiento, su lucha con la bestia, ¿no? que le llamaba y, este... pero ahorita es, es todo lo que se puede decir ¿Algún puesto especial por el tercer aniversario que tengan planeado? No, todavía no se platica Todavía no se platica, es en junio Entonces, todavía estamos, este... expectantes Queremos todos llevarlo siempre con tranquilidad con pausas, ¿no? ¿La relación con Lorenzo sigue vigente o ya no hay relación? Sí, sí, sí Tenemos una muy buena relación Nos vemos, este... más o menos seguido o nos hablamos por teléfono o la moda de hoy, ¿no? Un mensajito, ¿no? Aunque no nos veamos la cara Pero estamos presentes ambos ¿El día rey de su vida, no? No sé, no sé Ahí él que... Ahí él que declare ¿No te crees un inconveniente en eso, no? Pues no La vida tiene un proceso de inicios y fines Entonces son procesos que uno debe respetar y ambos nos respetamos, este... profundamente ¿Tú has buscado a lo mejor para una serie, no a lo mejor biográfica de Edith, pero sí a lo mejor de todo lo que pasó? No hemos... no hemos... todavía... perdón, no tenemos planes todavía al respecto No, 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 nada más lo de la fundación Ahorita, sí, nada más Y hasta ahí, ¿no? Otras cosas yo creo que será más adelante Porque yo creo que... yo soy historiador Entonces en historia hay que dejar que las cosas se asienten Y después, a lo mejor no sería mala idea Muchas gracias por la idea Gracias Bueno, estén bien Hasta luego Gracias, hasta luego Sube la panza.